muy buenas a todos gente qué tal cómo están bienvenida a mi canal hoy vamos a traer un vídeo más a ser el post del viernes el que tanto me gusta el de mi carol y por qué vamos a hacer porque nada vamos a probar aprovechando que ilumine al chamán el sábado pasado vamos a probarlo a ver si superamos esa barrera de los 7 millones e intentando porque como si se habrán dado cuenta que el box ha cambiado y ha cambiado la estrategia y ya antes lo usaba de una forma y se quedaba arriba no ahora ya va cambiando y tienes que cambiar la estrategia a ver si alguna forma puedo hacer tanto pero ya está más difícil que antes vale vamos a usar esto vale el lobito con el chamán iluminado básicamente con caro el abismal y vamos a poner aquí no el guirón lo estoy cambiando pero más o menos lo estoy alternando y vamos a ver qué hacemos hoy hoy el objetivo es superar los siete millones vale y si nos quedamos primeros aquí en el ranking del gremio hoy vale estaré súper contento ahora para que luego se pique ya más de 8 millones me da igual pero el objetivo es ser los primeros vale así que vamos a ver vale estrategia es que los me les soltarlos por aquí arriba para que hagan todo el recorrido a este aquí y empiece a darle el pos de sal de aquí vale qué pasa que luego suelto los otros tres los castos los otros que traía arriba vale porque así el post se transporta aquí y ya las coge directamente y ya juega de transporte de todos lados vale veanlo ahora día y así no hablo tanto vale vamos concentración ahora cambiamos al lobo un poquito de ira tengo que subir un poquito más los anillos a ver si lo uso así porque aprovecho que y no cambia también usará su divina y con la de carol nivel vale y nos cuadra vale ahora carol sonido de comer como de no como de lo ya entro ya para el culo el palo rozando el palo a dos millones vamos bastante bien venga ahora se me reiniciará esto aquí contaba con ello ok perfecto ahora el tema es que se me quede la nube del chamán aquí abajo curando bastante no se espera no se cambia tío que pena claro que el tema es que aquí carol va bajando la vida se queda cero y no me cuadra vale y y ahora sí se muere como sea como se muerto bueno vamos vamos 6 millones vamos ya casi súper bien también vale no para quejarse tanto lo malo es que ahora va a sacar el clon y se va a quedar ahí lo bueno sería que el lobo se fuera pasará de todo vale matar matará el abismal no ah que toleta soy también bueno no pasa nada pero ya han visto más o menos lo que hace a ver aquí la cosa es que aquí está también el límite el chamán para que seguro no más más 6 millones con tus cintos mil ¡ah! me ayudan, podías hacer mucho más sí, pero no lo he hecho bueno vamos a hacerlo así ya, así de caliente caliente, en segundos y vamos a intentar superar todo eso no, pero tío, que hacer abismal últimamente en todos los poses está haciendo cosas muy raras, no sé si a ustedes les pasa lo mismo porque cambia de dirección así por la cara y en los aeroportes de Marte por ejemplo va para arriba en vez de girarse es que es, no sé, cosa ilógica venga, 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 venga lo que importa es ahora que coma rápido venga, coma rápido, coma rápido, coma rápido, coma rápido come rápido tío a veces pasa que si come rápido me da me da tiempo a soltar dos veces la habilidad del chamán pero en este caso no ha sido así bueno, vale, casi tres millones eh, perfecto, vale sacamos la habilidad del chamán ahora por aquí ahora voy a tener que esperar un poquito un poquito vale, vale ahora el tema es Karol no te mueras venga, 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 no, no no sé si ponerle el corazón a Karol subida, 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 subida sube, subida no no, uuuu, bueno no bueno, perfecto seis millones Karol sigue viva vamos a ver si sube viva tío qué coraje era eso vale, no usaba el divine del lobo, ok vale, suelta, ok, perfecto, lo tiro aquí, a ver si un chamán se cura, seguro un chamán, no se cura, el abismal está vendido, vamos, 6-6, venga, venga, el divino del lobo, 6-7, vamos, usa el divino, usa el divino del lobo, oye, no soy ya, ¿no? 6-8, vamos, lobo, venga, 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 vamos, dame, dame 7, dame 7, dame 7, que pena, tío, que bueno, que bueno, 6-9, bueno, 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 casi 7, está bien, está bastante bien, voy a cambiarle el arma a carne, voy a ponerle el corazón, a ver si así aguanto un poquito más, a ver, a ver, a ver, porque también le podría poner el berserker, ¿no? Pero claro, si le pongo el berserker de ayuda, solo tengo 2 en este caso, el chamán podría bajar más rápido y no sé qué hacer, voy a cambiarle, voy a cambiarle, voy a poner avalanche por tirano, ya sé que tirano me ayuda a que se haga más daño, pero también lo tengo a nivel 4, tengo bastante bajito, voy a intentarlo así, porque más vale que aguanto un poquito más caro, ¿no? para ese último clon, y a ver si tengo suerte en este último intento, ¿vale? y no se me va el avismal para... ¡Oh, qué bien! Vale, vamos, 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 ok, globo, 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 lo que ahora se ve todo lo que viene aquí, guay, voy a tirar ya el chamán, Adivine la habilidad. Va curándose ahí. Va regenerando. Guay, guay. Le queda chachi. Se lo pongo aquí ahora. Y aquí le pongo aquí no. Perfecto, ha sido muy bueno. Se ha quedado muy, muy bien. Ahora aguanta un poco. Para que recoja donde se vaya. Perfecto, perfecto. Se está curando ahí. Súper bien, súper bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, claro, aguantando mejor. Soltamos la divina del lobo. 5 millones. Aquí debería subir a 6 al menos. Venga, 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 venga. ¡Carol, no te mueras! ¡Carol! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Ay, qué pena, tú! Nada, esto no va a ser, no va a dar mucho más, ¿eh? Te pones aquí. A lo mejor tenía que haberle dado a la habilidad del abismal, ¿no? 6 millones. Cúbrete, lobo. Nada, no. ¡Ah, qué pena, tío! 6 y medio. Nada del lobo esta vez no pasa. ¡Ah! Qué pena, ¿eh? ¡6-6! No, no, tío. Venga, venga. Voy a comprar un extra, voy a comprar un extra, ¿vale? Y ya lo dos aquí, porque no quiero gastar mucha gente, me tengo muy poquita. Y quiero ahorrar, porque no sé para qué. Venga. ¡No, no, no, lobo, tío! ¿Qué hace? ¡Ah! 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 ¡Este no mola! ¡Este! ¡Baja de tu cara! ¿No va a atacar por aquí? ¡Ah, no! Bueno, bueno. El tema es que ataque para arriba. Si ataca arriba, el clon se va para abajo. Entonces, mejor. Porque si no, si lo atacas por aquí, se va para allí y entonces vas a todos tus ejércitos corriendo para allá y pierdes un montón de tiempo, ¿vale? ¡Oh! 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 ¡Se comió el clon rápido! ¿Dará tiempo? ¿Dará tiempo? ¡Sí, da tiempo! ¡Sí, da tiempo! ¡Oh! ¡Qué bueno! Y dio tiempo a otro. ¡Oh! ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! ¿En serio, tío? ¡Qué guay! Venga, 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 venga. Lo suelto aquí otra vez. Ahora, el tema es que, vale, cuando se vaya para acá, esté curándose. Vamos a soltar aquí la habilidad de... Vale. Intentemos. Ascaro, no te muevas las tías. ¡No! ¡Dios! ¡Pero hola! Ascaro, ¿qué me dice? ¿Vas a morir? ¿Quieres sobrevivir? Sobrevivir. Aguanta un poco. ¡Uno, tío! Bueno, bueno. 6.200. Eh... Tengo muchos héroes vivos todavía. El chamán, nada. 6.500. ¡Ya! No, 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 no. 6.500. Bueno. A ver, a ver, a ver. Vive, vive, vive. Suéltala. Perfecto. Venga, lobo. Revive, lobo. Vamos. Sube. Nada, tío. Ah... Mira, 6.800. Vamos. Vamos. 6.900. 7. 7. TALCA! Qué pena, tío. 6.900. Y... Uh... A veces los... Los tries raros son los que te queda... Mira, mira, mira. Queda un segundo. Aquí se queda grabado. Pero quiero ir a borrante. Voy a picarme. Voy a comprar una otra. Como siempre, ¿vale? Siempre digo que voy a comprar una sola y al final termino comprando las todas. Pero, vaya. Vamos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo esta vez. Vale, la última idea de todas. Están todos aburridos ya, seguramente. Vamos a ver si tengo suerte. Ya, es que hay muy tiempo. El lobo. Venga, lobo. Tienes que darme... Todo. Dámelo... Todo, por favor, lobo. Va, va, va. Venga, venga, venga. Vale, soltamos. Sí, claro. Se ha vuelto un poco. Vamos a hacer como antes. Bueno. Bueno. Adivinen este. Este. Y no. Por aquí. Vale. A ver, inicio. Perfecto. Vale, guay. Eh... Ahora es aguantar. Ya saben. Carol, arriba. Yo, la verdad que no sé cómo hace la demás gente que no usa Carol y saca un montón de puntos. Pero... Porque a mí no me sale, tío. A mí no me sale. Vale, guay. Carol, Carol. Pero... Es que cuando muere Carol que... Se me va alto. ¿Por qué Carol? ¿Por qué decidiste abandonarnos? No. Bueno, estoy un poquito callado. Pero voy casi 6 millones y medio. Vale. Vamos a esperar que... Que se haga el clon. Vamos a ver si el lobo no se muere. Igual lobo, muérete. Te puedes morir. Nunca te mueres. Pero esta vez si te mueres. Da igual, no pasa nada. Este por ahí, hombre. ¡Ah! Mira, voy a hacer otra cosa. Vale. Voy a cambiar. Ya sé que dije que no era lo último. Sí, venga. Ahora soy lo último de verdad. Vale. Voy a cambiar. Voy a poner a... A ver, sé que se lo voy a quitar aquí el chamán. ¿Vale? Y se lo voy a poner aquí. Pero, en vez de poner la avalancha este, voy a poner a... Al tirano. ¿Vale? Y yo espero que así suba los 7. ¿Vale? A ver, el chamán está... Está muy, muy subido. ¿Vale? Está ahí iluminado. Eh... No. Venga, otra vez este por aquí. ¡Ah! Va, va, venga, venga, venga. Se viene, se viene, se viene, se viene. El lobo. Vale, monto el lobo. Perfecto. Aquí. Guay. Venga. Tenemos que hacer muchos puntos. Tenemos que superar los 7 millones. ¡Dámelo todo! ¡Jajaja! Un millón. Dos millones. Guay. Hago un poco. 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 Vale, ahora tendrías que... No tendrías que bajar tanto. No tendrías que morir. Tenrías que bajar. No tendrías que... Por qué? ¿Por qué? Si tienes el... 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 Bueno, tío. No. Decepción, la decepción. Nada. No vamos ahí con un mal sabor de boca. Pese a que tenía a ver cerca, pero ahora el chabón se muere. No sé lo que voy a hacer, ¿no? Venga, mira, si me cabe subo, voy a subir otra vez la última vez. Eh, vale, como no se la va en directo... Otra vez, tío. Como ya saben que se lo suele hacer en directo, vale. Vale, ahora el tema es que yo voy a hacer la cagada. Faye es aquí, Mr. Faye. Voy a llamar a la siguiente. Ay, no, mira, qué guay, se cambió. Vale, entonces... Entonces, según de dónde lo suelte. ¿No? Puede ser, según de dónde lo suelte en el primero... Ay, no tiré. Bien. Eh, según de lo suelte, te lo tira. Te cambian esto. Vale, 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 vale. ¿Sabes qué pasa? Si me siento todo desde abajo... El clon de prueba arriba, vale. Que ya lo he probado otra vez. Pero... Mira. Mira, 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 mira. Mira, Karol, que no muere. Pero hoy solo cuatro millones y medio. Aquí tiene cinco millones. Vale, soltamos aquí. Vale, Karol, guay, está muy viva. Vale, Karol. Vale, Karol. Venga. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ou! ¡Venga, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te muevas, chamán! ¡No te muevas, chamán! ¡Venga, ahora sí! ¡Venga, este sí, este sí, este sí! ¡Este sí, por favor! ¡Este sí, por favor! ¡Dame a seis millones y medio! ¡No te muevas, Charlie! ¡No te muevas, no te muevas! 6-7 ¡Pega! ¡Pega, lobo! ¡Pero por qué no pega! ¡Pero pega! ¡No! Y nada, gente, ya que estamos Pues mira, vamos a hacer la última Y vamos a intentar a verle esta vez Ya saben Que si sigas aquí, esto me es un like Si sigas aquí, esto me es un like porque Porque vamos Depende mucho Del azar también, ¿eh? No tiene nada que ver de, oh, sí, calcule los tiempos Porque por mucho que calcule los tiempos Si luego no te cuadra Pues no te cuadra Chacho, chacho, qué pena Vamos, vamos, venga, venga Venga Venga, venga, soltamos el divino Venga, soltamos el divino A ver Claro, ahora es cuando va el caminito para allá Esto, va bajando como... A ver, a ver No, 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 5.400 Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate A ver, ¿por qué Quirón se murió ahora? Misma estrategia Quirón se te muere Karol se muere ¿Quién no entiende, tío? O sea, a mí que me lo explican No, no sé No sé Ahora el chamán se morirá El lobo, mira el lobo El lobo está haciendo de la suya No le pegó Venga, el lobo Si tú me dices ahora que le vas a meter muy buena Que me das el 7, 7 Venga, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 9 Venga, pega otra vez Venga, pega otra vez ¡Vamos! Venga, la última 7 millones ¡Sí! ¡Vamos! Objetivo cumplido, gente Vale, no superamos a Randy Porque tenía 700 No pasa nada Está bien, pero hemos salido 7 millones Ahora la cuestión es Subir más Berserker Que son muy esenciales Y voy a terminar No voy a hacer campo de batalla Porque no hay ahora Pero vamos a ver que nos toca A ver si tenemos Mira, 6 de lobo Bueno, bueno A ver si nos sale algo más Venga ¡Oh! Tienes acorrazado Eso es bueno Y venga, uno más Vale, no sé cómo van ustedes aquí En el campo de batalla Pero ya saben que Vuelve el coliseo Creo que dentro de una semana Calculando más o menos Según la versión china Creo que dentro de una semana Tendremos otra vez coliseo ¿Vale, gente? Con los premios nuevos Que ya son fragmentos de Hechicera Panda Lobo Esos tres son 500 fragmentos Como siempre Luego los 1500 Del nuevo De Storm Raider Y Y Y Lo de siempre Después Las cuatro lágrimas Y todo eso Si llegas a 3000 Y todo eso Pues nada, gente Si ya sabes Si te ha gustado este vídeo Dale un like Comenta aquí abajo Todo lo que tú quieras Suscríbete Seguro lo has hecho Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete!